Ojo, te van a criticar por todo Por lo que eres, lo que no eres Por lo que haces y que les duele Por lo que dices y lo que tienes No es que lo quieran, es que no quieren que tú lo tengas Traigo huevos y son más que los que traen una cartera Pa' pegarnos en la madre donde quieran Con el equipo que yo traigo aquí se sienta Un mini-me, un aparato que trae cada camioneta Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena